Su cabello era dorado, como las antiguas pinturas. Tenía todo tipo de curvas, y la clase de piernas que le gusta a uno acariciar por un día. Estaba dándome un gran espectáculo. ¿Lo podía sentir en mis bolsillos? Sí, eso comenzaba a ponerse interesante. ¡Qué bonito animalito! Gracias, lo acabo de comprar. Déjeme ayudarla, démelo. Esto debe ser lo que usted busca, teniente, el expediente de embarques y empleados del Muelle 32. Gracias. Sé que el trabajo de policía es arriesgado. Lo es, por eso llevo un arma grande. No teme que se dispare por accidente. Yo antes tuve ese problema. ¿Y qué hizo al respecto? Solo pensé en el béisbol. Oiga, es precioso eso que llevo ahí. Oh, se volvió a bajar otra vez. Sí, bien. Revisaré todo lo más pronto que pueda. Y se lo devolveré mañana temprano. Perfecto. O puede regresarlo hoy. Bueno, cuando usted quiera. Gracias. Ojalá exista una forma de poder pagarle esto. ¿Qué tal una cena? Conozco un pequeño lugar fuera de la ciudad donde sirven comida vikinga. Es una invitación tentadora, teniente. Pero temo que debo descansar esta noche. Mañana es día de puerto y todo eso. Por supuesto. Pero tal vez en otra ocasión. Pues hagamos una cita. Bien, aunque sea solo a cenar. Gracias por su ayuda, señorita Spencer. Fue un placer. Y bien.